Te presentamos el pan y el vino, oh Padre Santo sobre tu altar. Danos tu vida por Jesucristo, el Redentor de la humanidad. Lo que somos, lo que tenemos, te presentamos, Señor. Te presentamos el pan y el vino, oh Padre Santo sobre tu altar. Danos tu vida por Jesucristo, el Redentor de la humanidad. Sin tu gracia no la podemos, danos tu gracia, Señor. Te presentamos el pan y el vino, oh Padre Santo sobre tu altar. Danos tu vida por Jesucristo, el Redentor de la humanidad. Pecadores, somos tus hijos, necesitados de tu perdón. Te presentamos el pan y el vino, oh Padre Santo sobre tu altar. Danos tu vida por Jesucristo, el Redentor de la humanidad. Te alabamos, te bendecimos, oh Santa Trinidad. Te presentamos el pan y el vino, oh Padre Santo sobre tu altar. Danos tu vida por Jesucristo, el Redentor de la humanidad. Te presentamos el pan y el vino, oh Padre Santo sobre tu altar. Gracias por ver el video.